Si le atropellara un camión y estuviera muriéndose en la cuneta y pudiera cantar una sola canción, una sola por la que le recordarán antes de convertirse en polvo, ¿cree que sería esa la canción que cantaría? ¿O cantaría algo diferente? ¿Algo real? ¿Algo que de verdad sienta? Porque yo le aseguro que esa es la canción que la gente quiere oír. Es la clase de canción que en realidad salva a las personas. Muchos años perdido en este laberinto, cada vez más con el paso del tiempo. Se me metiera adentro, nunca podré explicar la fuerza que me da, de ganar mi canción a quien quiero de verdad. Reventarme a gritar con sinceridad. Mi verdad, mi verdad. Me apuesto y pierdo. Me apuesto y pierdo, me apuesto y pierdo, pero nunca me arrepiento, sigo cantando, con o sin talento. Nunca podré explicar la fuerza que me da, de bailar mi canción a quien quiero de verdad. Reventarme a gritar con sinceridad. Mi verdad. Mi verdad. ¡Suscríbete al canal!